...sigue fuera de control después de tres días de lucha contra el fuego, aunque muchos de los afectados ya están pudiendo regresar a sus casas. La previsión es que la subida de las temperaturas complique mañana las labores de extinción. Siguen tres frentes activos, el que más preocupa es el de la caldera de Taburiente, ya son 3.600 las hectáreas que se han quemado. Nosotros estamos en Tijarafe, uno de los municipios más afectados, en la parte alta. Ya todos los vecinos de aquí, de Punta Gorda, salvo dos familias, pueden regresar a sus casas. Pero el panorama que se van a encontrar es desolador, todo quemado, han ardido una veintena de casas, también varios vehículos. Ahora ha empezado a llover, se ha metido la niebla, no hay viento, han bajado mucho las temperaturas. Eso es una buena noticia porque puede hacer que las llamas no avancen demasiado durante la noche. Subimos a la parte alta de Tijarafe, en La Palma. Hoy es complicado regresar al lugar donde el fuego lo ha teñido todo de negro. Coches y viviendas carbonizadas. No queda nada de los viñedos familiares de Carlos. Ha sido muy afectada por el fuego. Los vecinos lo vivieron malamente, imagínense, porque el fuego llegó muy próximo a las viviendas. Fue un desastre porque se prendió fuego por todos lados, alrededor de la casa. Una veintena de viviendas afectadas, algunas como esta tuvieron más suerte. En las próximas horas podrán volver más vecinos. Se va a ampliar tanto en la zona de Punta Gorda como de Tijarafe. Cualquier ciudadano que tenga que volver, las fuerzas y cuerpos de seguridad le van a facilitar el regreso a su domicilio. El incendio ni está perimetrado ni controlado. Sigue activo en tres frentes. El que más preocupa afecta al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Hoy por fin los efectivos terrestres han podido acceder. Pero va a tardar en poder darse por perimetrado porque son zonas de una orografía bastante abrupta. Hay muchos barrancos por el medio en toda esta ladera oeste de la isla de La Palma. Debido a estas maniobras de control del fuego que se están realizando, van a producir una cantidad importante de humo y queremos que la población sepa que son cuestiones para controlar el fuego y no por la misma evolución del fuego. Se siguen investigando las causas de este fuego que ha arrasado 3.500 hectáreas.